¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por dar clic a este vídeo y en estos momentos vamos a hacer un especial navideño, ya se sienten estas estas vibras navideñas, estamos cerca de las fechas y por supuesto dentro del K-Pop se siente el espíritu como tal, así que hemos visto grupos lanzar sus propias versiones navideñas o canciones versionadas, entonces en estos momentos vamos a reaccionar a cuatro en particular que son como que las que más me han llamado la atención, vamos a iniciar con Espa, Jingle Bear Rock, después Tri-V, Papá Noel, que por ahí ya escuché algún pedazo de la canción en TikTok, hay una versión de Sun Me, me parece que es un featuring llamado Xmas y finalmente Christmas Without You de Baby Monster, hago un paréntesis por si acaso, esta canción creo que es de Eva Max y Tui de Twice, lanzó también una versión de esta canción que ya la escuché, lo siento, no lo pude evitar, la escuché recientemente cuando estaba recién despertando, entonces no lo voy a agregar precisamente por eso, sin embargo como que es una buena oportunidad incluir a Baby Monster en este caso porque como es un grupo nuevo y yo las estoy conociendo, o sea de cero creo que hice un vídeo hablando de ellas y especificé que no vi el programa, pero esto es una oportunidad fantástica como mayormente para ir conociendo a las chicas, pero sobre todo su voz porque es una canción muy tranquila y hay uno como que va a aprovechar para escuchar escuchar las voces, el talento de las chicas y todo eso, así que nada muchachos, no tengo decoración navideña por ahí creo que por acá había puesto un arbolito así súper gris de navidad, literalmente color gris, entonces se pierde con el fondo de la pared, pero bueno, es lo máximo que puedo hacer, soy medio grinch a veces con el tema de la navidad, aunque me prometí que este año lo iba a celebrar como tal, tengo muchos años que no celebro navidad, pero bueno, no sé por qué dije esto, vamos a escuchar Jingle Bell Rock by Espa So let's go man It's a lyric video, así que Now it's the jingle Jingle bell Rock by Oh, Giselle Por supuesto, suena la Nespa Por ahí está reversionada esta canción, ¿no? O me equivoco, no lo sé Ayy Ayy That's the... Rock Da 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 Jingle Bell Rock Espa Es a pretty good song Es una muy buena reversión, digamos De esta canción, ¿ok? La verdad que estuvo bien, bien, bien Realmente como que no he escuchado la versión completa de esta canción Creo que lo que puedo decir que he escuchado es la... Obviamente la... La de chicas pesadas, ¿no? La de Mean Girls Esta parte, ¿no? Pero sí, tiene su toque... Su toque SM Por ahí tiene su toque SPA Qué loco que esto lo liberaron hace ya, ¿qué? Tres semanas, imagínate tú O sea, esto fue el 24 de noviembre O sea, nos anticiparon la navidad Antes de la fecha Bueno, para ir preparándonos Me gustó, me gustó esta versión Me gustó esta canción De por sí la canción es divertida, ¿no? Precisamente por... Mayormente creo que por la película Pero escucharlo en SPA Escuchar su versión Es interesante No sé si la parte que es como que la especie de rap Es algo ya más agregado de ellas O de SM Que de la propia canción No lo sé Ustedes me pueden ayudar en los comentarios Así que nada Vamos a escuchar ahora la segunda canción Papá Noel Tengo un poquito de miedo con este... Con este video Porque siempre he tenido problemas con copyright Con Tri-V Siempre me he obligado a recortar partes Realmente en este video No quiero recortar absolutamente nada Así que si de repente ven que corté Es precisamente por copyright Y eso significa que No tanto el tema de monetizar Sino que no puedo publicar el video directamente O sea, me lo bloquean mundialmente Y nadie lo puede ver Pero nada Tengamos fe Tengamos fe con el espíritu navideño Que se yo Tengo intriga con esta canción Porque se escucha muy divertida Así que Escuchemos de una vez Papá Noel Además se llama Papá Noel Let's go Cool Uy con esto se escucha mejor Uy con esto se escucha mejor El, 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 el Ah bueno los paso Me encanta That's so funny Me encanta porque el formato es así Real, TikTok Ah, me encanta la exageración ¡Qué calor! Ok, mi gente latino ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Celebramos ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡I love this! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Of course, girl! ¡Ah, no, man! Me encanta la exageración de los likes ¡Va de dos millones! ¡Qué calor! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién me llama en estos momentos? ¡Dios mío! ¡Es un regalo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Celebramos ahora! ¡Cula! ¡Let the snow get cooler! ¡Feliz Navidad! ¡Celebramos ahora! ¡El, el, el! ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Literalmente grabaron esto así, weón! ¡Papá Noel! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papá Noel! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papá Noel! Ah, that was so cool Papá Noel Ah, damn Realmente necesitaba escuchar una canción así Una canción Como decir Lo voy a decir Una canción torpe, pero divertida Para pasarla bien O sea, una canción divertida, sí Como que no es lo mejor Lo más a profundidad en cuanto a la lírica No, me estoy quejando De hecho, me parece súper divertido Y a eso voy Necesitaba escuchar una canción así Así como que Simplemente para disfrutarlo Realmente el ritmo es genial Por ahí Partes en español Brutal, brutal, brutal Esto es genial Y me encanta el estilo del video De hecho, dice Es básicamente como un TikTok Como varios TikTok Casi varios challenges Bastante creativo La exageración de los likes Una locura Fue bonito I like it Definitivamente va a ser una canción Que voy a repetir bastante Esta semana Bien, la siguiente canción Que vamos a escuchar ahora es Ex más By Young Somi Y Big Naughty Así que Nada Let's go Esto sí Sí me transmite Que va a ser algo Como más Todo lo contrario A la de Tri-V Saben No va a ser algo Divertido Estúpido Genial No Y aparte Tipo lente O Dodon Ok 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 Vocales Ok Y aparte No 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 Oh Kraj No Tuna Ne Tuna Mum I No Y Eh Sí Tranquil Oh No Nh por supuesto los cascabeles no pueden faltar no te quiero sin aca hey hey you're still my own ¿Estás en mi casa? Ok Estoy en la lista de la gente Listo. Cuando quieres intentar prestar atención a la ledra. Let's go. Let's go. Let's go. Wow. La armonía La armonía I'm on the naughty list Oh, it's kind of heartbreaking this song. Definitivamente es super, super todo lo contrario muchachos. A las primeras dos canciones, o sea, creo que en esta oportunidad y sin querer, realmente sin querer, tenemos dos canciones súper divertidas y ya empezamos con el tema un poquito más nostálgico. Y a pesar de tener una letra un poquito down y ser una canción por ahí quizás un poco medio nostálgica, realmente tiene ese toque R&B brutal, que realmente, no sé si decir que me lo esperaba o no me lo esperaba, o sea, no lo sé. Realmente cuando escucho canciones de Sound Me o directamente de Black Label es como que todo es una sorpresa en realidad. Pero fue lindo, o sea, fue lindo tener también ese corte, o sea, tener de todo en este especial navideño sobre todo. Vamos a avanzar de una vez muchachos, no creo que este video sea tan largo, de igual forma por si acaso les dejo la guía de tiempo, debí decir esto al principio, pero bueno, le dejo la guía de tiempo si quieren ver únicamente una de las reacciones y ya está. Pero vamos a escuchar ahora Christmas Without You, este cover de Baby Monster, que como había dicho al principio, es una muy buena oportunidad para, digamos, escuchar sus voces, toda esta cuestión, ir de a poquito empapándose el grupo. O sea, siendo un grupo nuevo, no haber visto el programa, es como que es nuevo, es súper nuevo todo esto para mí. Así que veamos de una vez, escuchemos también. Let's go, Christmas Without You, cover by Baby Monster. Special present, Christmas Without You. Oh, siguen siendo seis. Chiquitos, los miraba así como que... I hope that you make it back home soon. Hmm. Woo! Mira, están pasando bien a ver. ¿Está conmigo? I wish we were kissing under. Hey, 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 hey. The stars on the sky just can't match your glow. Now I can wait till you're by my side. Christmas. Hey, hey, hey. La voz de esta pana, o sea, tiene un color... Hey. I hope that you make it back home soon. Cause it won't feel. Es como el chino de Navidad Es como el chino de Navidad Gracias por ver el video That's like a rap Oh man, the harmony Wow, dance, I insist Merry Christmas to you girls This group has to prepare for what comes with Baby Monster This group has a good potential I'm going to do I'm going to do it 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 YG The song is a product is a product of these how they're making For me, su song debut was the presentation of the group O sea, no veo ningún tipo de parecido, o sea, es como que el mismo, ¿cómo decirlo? El mismo prototipo de canciones que hace YG, que la canción empieza todo bien y al final como que reinventan como para animarte. Eso es algo muy típico de ella, no es solamente de Blackpink, o sea, hasta en Big Bang, en 21 lo hemos escuchado. Pero algo lindo de esto y también de Better Up, escuchándolo repetidas veces, es como que realmente tienen voces muy hermosas. Muy hermosas y también quise agregar a Baby Monster en este, digamos, video porque quise escuchar precisamente esto, las voces de las chicas. Creo que me parece que había dicho en mi primera reacción que como que tuvimos la oportunidad de escucharlas mayormente con un rap y toda la cuestión. Pero no, creo que me equivoqué en realidad, no, me equivoqué genuinamente porque escuchamos sus voces, o sea, todas las chicas cantan muy muy lindo. No hablo solamente de un rap, sino de una canción, de esa lírica más, como más pronunciada, ¿ok? Acá también lo detectamos y es increíble. Así que yo digo que hay que prepararse para el 2024 porque el 2024 se va a venir Baby Monster con todo. Bueno, ojalá ya estén las siete integrantes, todavía tenemos como que ciertas expectativas con respecto a eso, a esta séptima integrante que no está. Que bueno, que por problemas se ausentó de toda la cuestión. He escuchado comentarios, pero son solamente comentarios y rumores que dicen que Yeye ya directamente dejó el grupo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede por los momentos, a disfrutar los que nos han brindado estos días y a prepararse. Insisto, hay que prepararse porque de verdad que tengo ese presentimiento, men, de que el otro año va a ser de Baby Monster. I don't know why, I don't know why. O sea, ya tuvimos esa presentación, ahora a desarrollarse muchachos. Quizás algunos cincos digitales, ojalá un primer mini álbum sería brutal. Pero bueno, veremos. Así que nada muchachos, yo lo voy a dejar rápidamente por acá, pero sin antes desearles feliz navidad. Que la pasen muy muy bien, bien sea con amigos, con familia, solos, trabajando, como sea. Pero traten de pasarla súper súper bien muchachos. La verdad que lo merecemos. Esta es una época del año bastante linda que realmente hay que apreciarla. Hay que apreciarla, lo aprendí hace poco. Realmente antes no la disfrutaba, pero creo que lo importante de estas fiestas es cierta unión. Así estemos lejos, o estemos cerca, o estemos con nosotros mismos. Hay que aprovechar esos momentos. Así que nada, los espero el otro año. Por ahí no sé si siga grabando videos este año, lo más probable es que no. Pero nada, me voy a despedir y les deseo feliz navidad nuevamente. Y muchas gracias por ver este video hasta el final, si es que llegaron hasta este punto. Y nada, nos vemos. Adiós.